Buenos días a todos y todas. Agradeceros vuestra presencia y asistencia de nuevo a este webinar que va a versar hoy sobre las próximas ayudas de los fondos Next Generation dirigidas al sector industrial para el próximo semestre. Yo soy Marta Buxados, trabajo como consultora en LKS Next y conjuntamente con AFI somos las entidades que nos encargamos de apoyar a Laboral Cucha en la gestión de las labores de la oficina técnica de Laboral Next. Agradeceros a todos los que estéis al otro lado de la pantalla vuestra asistencia, vuestro tiempo. Esperamos que esta sesión sea de vuestro interés y consigamos satisfacer vuestras expectativas y también en segundo punto agradecer a Laboral Cucha la oportunidad que nos ofrecen por impartir esta sesión de hoy. Antes de empezar con los contenidos de la sesión comentaros tres cosillas. Primero, informaros que hemos activado el chat que estará activo durante toda la sesión para que podáis recopilar todas aquellas cuestiones o preguntas que se os vayan ocurriendo y al final de la sesión vamos a dejar un espacio de diez minutos, un cuarto de hora para ir dando respuesta a aquellas consultas que nos hayáis ido planteando durante la sesión. También informaros que la presentación la vamos a remitir, así como el vídeo y a través del correo electrónico, o sea que vais a poder tener el contenido de la presentación para poderlo consultar. Y comentaros también que antes de que acabe la sesión también nos vamos a plantear un par de preguntas a través del chat que sí que nos gustaría que nos contestárais ya que nos permite tener una información, vuestro feedback, una valoración vuestra respecto a la sesión y nos da una información relevante a nosotros para continuar mejorando estas sesiones. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia de la sesión de hoy. La sesión la hemos estructurado en cuatro apartados. El primero de ellos vamos a dar cuatro pinceladas para hacer un breve resumen y saber dónde nos encontramos ahora respecto a los fondos Next Generation, respecto al nivel de ejecución y ver qué cosas se están moviendo más a nivel administrativo respecto a los Next Generation. Vamos a pasar luego al siguiente apartado en el que sí que os vamos a presentar una serie de convocatorias de ayudas que están previstas que se abran en el primer semestre de 2023 y que están enfocalizadas al sector de la industria manufacturera y de la industria. Y por último, el tercer apartado va a versar sobre el PERTE de la descarbonización. Este ha sido el último de los 12 PERTE aprobados, se aprobó el pasado 27 de diciembre y es un PERTE que está enfocalizado exclusivamente al sector industrial. Entonces, sí que creíamos que podía ofrecer una información relevante sobre nuevas ayudas que se van a materializar en este ámbito. Presentados estos los puntos que vamos a tratar, vamos a empezar con la primera apartado que es dónde nos encontramos respecto a los fondos Next Generation y al plan de recuperación, recuperación y transformación. Como ya sabéis, en julio de 2021 la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación, transformación y resiliencia donde había una dotación prácticamente de 70.000 millones de euros en formato de subvenciones para que el Estado ejecutara este plan. Se definían un total de 110 inversiones y 202 reformas que quedaban definidas en este plan y se daba inicio a lo que es la primera fase del plan, cuyo plazo tenía como plazo para tener los fondos comprometidos hasta diciembre de 2023. Ahora nos encontramos en esta fase, están ejecutando las convocatorias, las licitaciones para poder comprometer y dar respuesta a los requisitos y a los compromisos del Estado respecto a la Unión Europea, pero ya también nos estamos enfocando en la segunda fase del plan de recuperación. El pasado 20 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó la adenda del plan de recuperación. Esta adenda establece la continuidad del plan de recuperación y transformación y resiliencia para el periodo 2023-2026 y tiene una dotación de 94.300 millones de euros. Estos fondos los va a recibir el Estado estatal en forma de préstamos que deberá devolver a la Unión Europea con un plazo largo, un plazo de retorno de 30 años y con un tipo de interés variable. Entonces, estos 94.300 millones de euros se van a canalizar a través de tres instrumentos. Por un lado, 7.700 millones de euros se van a transferir a través de subvenciones y van a ir dirigidos a todo lo que es el refuerzo de los 12 PERTE aprobados. Gracias a esta adenda, a estos 7.700 millones de euros adicionales, se ha aprobado el PERTE de la descarbonización energética. Por otro lado, va a haber otro instrumento, van a ser a través de fondos. Va a haber una dotación de 84.000 millones de euros que se van a vehiculizar a través de créditos. Para ello, se van a crear nuevos fondos que van a permitir que las empresas puedan acceder a préstamos. Líneas de crédito van a facilitar avales. Se va a poder, en algunos casos también, va a facilitar la participación del Estado en empresas, en el capital social de empresas. Bueno, hay algunos de estos fondos que ya existen y se van a reforzar, como es el ICO Pymes o el FAIP, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, pero se van a crear nuevas líneas también, como puede ser el ICO Línea Verde, para promocionar las inversiones verdes en el ámbito de mejora de la sostenibilidad, el Fondo de la Reforma Fiscal o un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con una dotación de 4.000 euros. Entonces, bueno, esas van a ser una segunda línea de actuación y luego, por último, va a haber otros 2.600 millones de euros que se van a, en forma de subvenciones, que se van a canalizar a través del programa Repower EU y cuyo objetivo es la diversificación de las fuentes energéticas y el despliegue de las renovables. Este sí que es un fondo que va a permitir dar continuidad, ayudas y medidas que van vinculadas en fomentar el autoconsumo de renovables, al desarrollo de proyectos singulares, ayudas a inversión en la cadena de valor renovables o el apoyo a proyectos de interés comunitario vinculado con el hidrógeno renovable. Al final, esta adenda sí que tiene como un gran objetivo, que es facilitar la industrialización, impulsar la industrialización en España y la autonomía en cinco ámbitos estratégicos, que son la energía, el sector agroalimentario, el sector industrial, la tecnología y la digitalización. Y aparte de lo que serían estos montantes, estos 94.300 millones de euros que va a suponer la segunda fase del plan de recuperación, también viene vinculada a una serie de reformas. El Estado se compromete a realizar 30 reformas adicionales que van a permitir dar continuidad a todo este proceso de transformación que se planteaba con estos fondos Next Generation. Avanzando, sí que me gustaría dar unas pinceladas sobre cuál es el grado de ejecución, qué se ha hecho o cuáles son los datos que manejamos respecto a la ejecución de los fondos de esta primera fase del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bien, pues comentaros que hasta la fecha de 31 de diciembre de 2022 se habían ejecutado un total de 23.300 millones de euros que habían permitido desarrollar más de 190.000 proyectos en diferentes tipologías de beneficiarios. Especialmente es relevante el número de beneficiarios que son empresas. Más de 150.000 empresas ya se han podido beneficiar de los fondos Next Generation. No obstante, aquí hay un claro oscuro. La cifra es elevada, pero tenemos que tener en cuenta que en torno a 113.000 beneficiarios son beneficiarios de la ayuda del kit digital, que es una ayuda universal dirigida a pymes de cualquier sector económico para facilitar la digitalización de estas empresas. Otro punto importante es que hay en torno a unos 5.000 beneficiarios. son centros tecnológicos y centros de investigación, dando impulso a toda la innovación y todo el ecosistema innovador estatal. Y luego también comentar que hay en torno a unos 27.000 beneficiarios que son personas físicas. En ese sentido, hay ayudas a las que puede acceder cualquier tipo de ciudadano, como puede ser el programa Moves 3, para facilitar el cambio de vehículo eléctrico, o los programas de rehabilitación en eficiencia energética. Entonces, también está llegando a la ciudadanía en general. Y sí que destacar, por último, destacar que de estos 23.300 millones de euros que ya se han ejecutado y que ya han llegado a los diferentes beneficiarios, prácticamente la mitad, en torno a 45%, ha ido dirigido a empresas, han sido las empresas las que han sido beneficiarias de estos fondos. ¿Y cuál es la cantidad, el importe de los fondos Next Generation para 2023? Bien, en los presupuestos generales del Estado, este montante, la cantidad de fondos Next Generation en los presupuestos asciende a 28.692 millones de euros. Esto representa un 6% más que en 2002 y acaba convirtiéndose en la cifra más alta de todo el trienio 2021-2023. Eso se debe, rompió un poco la planificación inicial, donde 2022 tenía que ser el año donde hubiera una mayor dotación y ejecución de los fondos. No obstante, todos los retrasos que se ha ido acumulando han implicado que este 2023 finalmente se convierta en el año en que haya una mayor dotación de los fondos Next Generation. Y respecto a estos 28.000 millones de euros, durante ese primer semestre de 2023 se van a canalizar 11.660 millones de euros, que representa prácticamente el 40% del presupuesto. Estos son todo previsiones. Sabemos que se están produciendo retrasos, el incumplimiento de los plazos es una de las debilidades que se están mostrando respecto a los fondos Next Generation. Entonces, esto es la previsión para este primer semestre de 2023, que está previsto que se canalicen 11.660 millones de euros, la mayor parte de los cuales van a ser en forma de subvenciones. Está previsto que en torno a 7.443 millones de euros se distribuyan a través de 61 convocatorias de ayudas que puede ir destinadas a diferentes tipos de beneficiarios. De estos 7.443 millones de euros, sí que destacar que para el tejido empresarial, para las empresas, están previstas en torno a 3.437 millones de euros que se van a canalizar a través de 25 convocatorias. Y ahí sí que me gustaría destacar que la mayoría de estas convocatorias van dirigidas o tienen un componente muy importante respecto a la transición ecológica y la sostenibilidad. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí, respecto a las próximas convocatorias, hemos identificado un total de 14 subvenciones que están previstas que se publiquen en este primer semestre de 2023 y las hemos, estas convocatorias, sí que creemos que pueden ser relevantes para el sector industrial por el tipo de contenido, el tipo de proyecto que financian, y sí que las hemos estructurado en tres grupos. Un primer grupo, que son las que en teoría se deberían haber lanzado durante este primer trimestre de 2023, es decir, enero, febrero y marzo, y por lo tanto, teóricamente deberían de estar ya todas lanzadas, la cual cosa no se está cumpliendo, ya vamos acumulando retrasos. Luego tenemos un segundo grupo con cinco subvenciones que pueden estar vinculadas al primero o al segundo trimestre, o sea, no había una vinculación fija, y finalmente las que se van a convocar o se van a publicar durante el segundo trimestre de 2023, que serán los meses de abril, mayo y junio. Entonces, bueno, dando inicio a este primer trimestre de 2023, vamos a empezar con estas dos primeras ayudas, que es el programa activa. Este programa activa es un programa que facilita asesoramiento personalizado a las empresas en tres ámbitos. Por un lado está en el ámbito industrial, por otro en el ámbito del crecimiento, y finalmente otra línea de actuaciones que todavía no tiene una calanderización, que es la activa ciberseguridad. No obstante, estos tres programas tienen la misma filosofía, y es facilitar a las empresas una subvención en forma de especias, que les va a facilitar un asesoramiento personalizado en los tres ámbitos de actuación. En el ámbito de la activa industria, son proyectos de consultoría, con una dotación de 50 horas mínima, de 50 horas de trabajo consultor, que deben facilitar la definición del plan de transformación digital de la empresa industrial. Tiene una dotación de 30,92 millones, está ya publicada la orden de ayudas, cuando tengáis el documento, si clicáis en el link, vais a poder acceder y podéis a la información. Y estas 50 horas de consultoría, pues bueno, están estimadas en un importe de subvención de 7.400 euros. La activa crecimiento, esta es una ayuda que está dirigida a cualquier empresa, a cualquier pyme de cualquier sector económico, tiene una dotación de 20,25 millones de euros, y aquí el objetivo es facilitar asesoramiento para que se realiza un diagnóstico interno de la empresa, así como de su modelo de negocio, y definir el plan de crecimiento de la entidad. Igual que la activa industria, tiene una duración de 50 horas, o está valorado en una dedicación mínima de 50 horas de personal consultor, lo que supone más o menos un importe de 6.150 euros de ayuda. Y también en este caso está publicada la orden de ayudas. La tercera de las ayudas que os presentamos es el tercer plazo del programa Investigo. Se trata de unas ayudas, estas están gestionadas a nivel de las comunidades autónomas, es decir, cada comunidad autónoma va a sacar su propia convocatoria, son en concurrencia sucesiva, de forma que si estáis interesados os recomendaríamos que hicierais la solicitud lo antes posible, de no esperarais al último momento para hacer la solicitud, ya que se van resolviendo a medida que se van recibiendo las solicitudes, de forma que cuando hagáis ese trámite más posibilidades tendréis de ser beneficiarios. Y aquí esta ayuda lo que pretende es facilitar la contratación de personas jóvenes en situación de desempleo entre los 16 y 29 años de edad, con el fin de que se incorporen en empresas para la realización de proyectos de I+. Respecto al estado de esta convocatoria de ayudas en la CAP, la dotación presupuestaria de 2022 está ya agotada, estamos pendientes de que se abra la tercera convocatoria con la nueva dotación de 2023, y en Navarra, por ejemplo, esta convocatoria se abrió el pasado 17 de marzo, no obstante, en el caso de Navarra, únicamente pueden ser beneficiarios los agentes del sistema navarro de I+. En Euskadi, pues cualquier empresa que realice actividades de I+. puede acceder. La cuarta ayuda, estas tres ayudas que vamos a presentar para este primer trimestre tienen un claro enfoque vinculado con el sector energético. Esta cuarta es la ayuda a nuevos modelos de negocio en la transición energética y Sandbox, que va a financiar el desarrollo de proyectos que contribuyan a la innovación en la transición energética. También a la descarbonización del sector energético y la integración de las energías renovables y la constitución de startups para facilitar este proceso de transición energética. Va a ser unas ayudas que va a gestionar el IDAE. Todavía no tenemos mucha información si van a ser en concurrencia competitiva, si van a hacer subvención de fondo perdido o van a ser combinación de préstamos u otros instrumentos. Tendremos que esperar a que se publique en la orden de bases y la convocatoria para poder tener más información. Pero sí que las empresas pueden ser beneficiarias de estas ayudas. Lo mismo nos sucede con la quinta ayuda que es de proyectos innovadores de almacenamiento energético stand-alone. Y aquí sí que se van a financiar estos proyectos de almacenamiento que estén conectados a la red y que sirvan para facilitar la carga y descarga en función de las intensidades y el volumen energético que haya en cada momento en la red. Aquí también las empresas pueden ser beneficiarias conjuntamente con organismos públicos y privados de investigación y desarrollo. Tienen una dotación de 150 millones y en este caso también el IDAE va a ser el ente gestor de esta subvención y no podemos dar más información porque todavía no están publicadas ni la orden de bases ni la convocatoria. Entonces debemos esperar para ver de qué forma se estructura la ayuda. Y finalmente en este ámbito energético para el primer semestre también hay dos convocatorias. Aquí está integrada en una única línea pero en realidad son dos convocatorias para facilitar apoyar la instalación de instalaciones de generación de energía eléctrica tanto en las Islas Baleares como en las Canarias y aquí sí que se facilitarán o se facilitará financiación para desarrollar estos proyectos que permitan la creación de nuevas instalaciones de generación con fuentes renovables muy vinculadas a empresas. Ahí los beneficiarios también son empresas. Y por último en este primer trimestre comentaros esta última ayuda del programa IPSEI esto es un programa europeo son proyectos importantes de interés comunitario y está vinculado al sector del hidrógeno renovable. Es una ayuda que se va a conceder concesión directa si aquí no va a haber un orden de bases o una concurrencia sucesiva sino que aquellas empresas que sean participantes y que sean beneficiarias de un programa IPSEI en el mar ámbito del hidrógeno renovable pues serán las que sean beneficiarias de esta ayuda y al final es facilitar que estas empresas puedan desarrollar estos proyectos y garantizar la rentabilidad de los mismos. Tiene una dotación de 800 millones de euros y también una parte de esta ayuda como luego veremos está vinculada con el PERTE de la descarbonización industrial. Pasando ya aquellas ayudas que pueden ser tanto del primero o segundo semestre del sector industrial aquí tenemos cinco convocatorias la primera de ellas es vinculada con el eje 1 del PERTE de economía circular es esta subvención al fomento de la economía circular de las empresas en unos sectores concretos que se definen en la orden de bases que son el sector textil el plástico y los bienes de equipo vinculados con las energías renovables más concretamente con aerogeneradores placas solares y baterías. Aquí al final lo que se pretende con esta ayuda es apoyar a proyectos que fomenten la sostenibilidad y la circularidad de estos procesos industriales en estos sectores para hacerlos mucho más sostenibles y reducir el impacto que generan y aquí en este caso también está enfocado a empresas de estos sectores empresas industriales y cuenta con una dotación de 300 millones de euros. La novena ayuda es el plan tecnológico aeronáutico esta es una convocatoria que ya viene de anteriormente es una subvención a fondo perdido que se ofrece en concurrencia competitiva está vinculada al PERTE aeroespecial y ha habido otras convocatorias entonces tenemos disponible tanto la orden de bases como la convocatoria el plazo para solicitud de esta ayuda ya está definido y se va a abrir la ventanilla para la presentación de las solicitudes se va a abrir el próximo 4 de abril y estará disponible y no cerrará hasta el 16 de mayo aquí sí que el objetivo de esta ayuda es apoyar proyectos plurianuales de I+, D+, I de aplicación en el ámbito aeronáutico y que sean proyectos de colaboración con esta ayuda se pretende que las empresas colaboren con centros tecnológicos y organismos de investigación para facilitar el desarrollo de esta innovación y que llegue a las empresas se establece una intensidad máxima de la ayuda que depende del tamaño de la empresa así como del tipo de proyecto de I+, D+, I que se quiera ejecutar bien si es un proyecto de desarrollo experimental o de investigación industrial las las grandes empresas pueden tener una intensidad máxima de ayuda en torno al 65% y esta intensidad se va incrementando hasta el 80% en el caso de las pequeñas empresas esta ayuda define cuatro grandes ámbitos de actuación que van a ser para desarrollar estos proyectos de I+, D en el ámbito de los aviones de baja emisión o reducción de las emisiones de las aeronaves hasta alcanzar aeronaves de cero emisiones también va a haber otra línea para financiar proyectos en el ámbito de vehículos aéreos no tripulados también en sistemas inteligentes y por último una cuarta línea para la fabricación inteligente y avanzada con un enfoque en el ámbito de la digitalización la dotación de esta ayuda es de 41,6 millones de euros y se puede ampliar a otros 81 millones de euros otra de las ayudas ya entrando en el segundo trimestre de 2023 son las vinculadas a la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en la industria aquí se va a financiar la instalación de instalaciones de producción de energía renovable que sustituyan instalaciones que estén usando combustibles fósiles como el gas natural gasóleo o fuel oil aquí los beneficiarios sobre todo se están buscando que sean empresas o personas físicas o jurídicas que sean titulares de una planta de cogeneración se pretende transformar estos sistemas de cogeneración que están utilizando estas fuentes no renovables transformarlos y modernizarlos hacia nuevas fuentes energéticas renovables la dotación de esta ayuda es de 100 millones de euros y el ente que lo va a gestionar va a ser el IDAE pasamos a la ayuda de agentes del cambio esta es una ayuda una subvención que está dirigida a cualquier empresa pyme de cualquier sector no obstante por su relevancia creemos que puede ser interesante también para las empresas industriales ya que sí que quedan excluidas dentro de esta ayuda lo que sería micropyme entonces bueno el enfoque es que puedan acceder a estas ayudas las empresas de más de 5 trabajadores de 10 a 249 empleados entonces bueno es un tamaño ya con cierta relevancia estas ayudas de agentes del cambio lo que pretenden es apoyar a las empresas en la contratación de profesionales de la transformación digital tiene una dotación de 121 millones de euros estos profesionales de la transformación digital tienen que ser personas que se encuentren en situación de desempleo y los contratos que se firmen deben ser de carácter indefinido y a tiempo completo son como los dos requisitos que se establece para poder acceder a esta ayuda ofrece una subvención máxima de 20.000 euros y permite que las empresas puedan ir descontándose o ir mensualmente un importe máximo de 1.000 euros para financiar los costes de la seguridad social y de sueldos y salarios es una subvención que se financia que se va a otorgar a través de concurrencia sucesiva de forma que al igual que hemos visto anteriormente en el caso de que estéis interesados en esta ayuda os recomiendo que hagáis la solicitud cuanto antes el plazo para realizar esta solicitud es de tres meses desde el próximo 25 de abril al 25 de julio está publicada ya la orden de bases la convocatoria le podéis echar una ojeada y el objetivo que se pretende con esta ayuda es que más de 15.000 empresas puedan iniciar procesos de transformación digital en situ a través de estos profesionales en esta temática es una ayuda que se encuentra afectada por minimis y tenerlo en cuenta a la hora de solicitarlo que os va a consumir minimis otra de las ayudas es la segunda convocatoria respecto a la cadena de valor del hidrógeno renovable esta es una convocatoria que da continuidad a una que se abrió anteriormente y subvenciona cuatro programas que van desde facilitar el avances tecnológicos en líneas de ensayo y fabricación con este hidrógeno renovable una segunda línea para el diseño y el testeo de vehículos piloto la tercera que pretende financiar proyectos innovadores para lo que sería la producción de hidrógeno y por último una cuarta de investigación básica en tecnologías habilitadoras aquí los beneficiarios son tanto empresas pymes y empresas del sector que estén desarrollando esta nueva fuente energética así como entidades públicas y universidades y centros tecnológicos cuenta con una dotación de 200 millones de euros el ente gestor va a ser el IDAE va a ser una subvención a fondo perdido y en concurrencia competitiva y sí que se va a ser se exige en este caso que los proyectos se inicien una vez con fecha posterior a la solicitud es decir no se financian la parte de los proyectos que se inicien antes de la solicitud otras de las líneas ya llegando a las dos últimas subvenciones en este ámbito sería el programa de hidrógeno pioneros que aquí sí que se busca impulsar el despliegue de aplicaciones comerciales y de proyectos pioneros y singulares que integren tanto lo que es la producción como la distribución y consumo de hidrógeno renovable en un mismo territorio y que sean comercialmente viables los beneficiarios son empresas de cualquier tamaño y cualquier sector así como entidades públicas entidades institucionales y universidades y centros tecnológicos esta ayuda está vinculada al PERTE del hidrógeno renovable el ente gestor es el IDAE también está como es una segunda convocatoria la orden de bases también está disponible la podéis consultar va a ser una subvención a fondo perdido en concurrencia competitiva lo que hará para que tengáis que presentar vuestros proyectos y sí que se exige que la inversión mínima del proyecto se sitúe en torno a un millón de euros y tiene también este carácter incentivador y por último otra de las de las ayudas que puede ser relevante para el sector industrial es la subvención de proyectos de digitalización del ciclo del agua esta es una ayuda que está vinculada al PERTE de la digitalización del agua y financia proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano que aborden tanto lo que pueda ser la planificación como la implementación de acciones de mejora de la eficiencia y la digitalización o la gestión de la información aquí sí que bueno igual para el sector industrial manufacturero puramente dicha queda más queda lejos pero bueno al final dentro de los tenais de la industria pues también tendremos que las empresas de operadoras de servicios de abastecimiento y saneamiento quedan integradas en estos tenais es una subvención en concurrencia competitiva y el importe mínimo de la ayuda es de 3 millones de euros o sea de forma que financia proyectos importantes y tiene una dotación de 200 millones de euros bien estos son el repaso a las 14 subvenciones que bueno que hemos considerado que podían ser relevantes para el sector de la industria y sí que ahora ya pasamos al tercer apartado que hemos incorporado ya que bueno recientemente el pasado 27 de diciembre se aprobó por parte del Consejo de Ministros el PERTE de la descarbonización industrial gracias también a los 7.700 millones de euros adicionales de la adenda bueno ha permitido bueno pues lanzar este nuevo PERTE que es el último de los PERTE aprobados de los 12 que tenemos todavía no se ha publicado ninguna ninguna convocatoria y bueno sí que está muy enfocado al sector industrial y a la industria manufacturera entonces por ello hemos considerado necesario bueno recopilarlo en esta sesión y poderos dar estas ideas un pequeño resumen de cuáles son las ideas básicas que se recopilan en este PERTE bueno este PERTE estará focalizado estará gestionado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo tiene una dotación de 3.100 millones de euros de inversión pública de los cuales 400 millones de euros proceden del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y otros 2.200 perdón y otros 2.700 tienen como origen la adenda la ampliación se establecen seis objetivos para este PERTE por un lado está la descarbonización de los procesos de producción la mejora de la eficiencia energética la mejora de la conectividad del sector manufacturero también se pretende promover la seguridad energética en España va a haber líneas que faciliten en el fomento del uso de las energías renovables y todo lo que es fomentar la protección del medio ambiente ya podéis ver que todo lo que es la transición ecológica tanto en las ayudas que hemos estado viendo anteriormente como en este PERTE tiene un peso muy relevante en el marco de los fondos Next Generation tiene un enfoque sectorial muy importante y está muy focalizado a la industria manufacturera este PERTE establece se estructura en torno a 18 18 medidas cuatro de ellas son las medidas transformadoras que son las que son las más relevantes en el marco del PERTE porque son las que sí que dependen exclusivamente del mismo son cuatro medidas que las vamos a ver seguidamente pero luego también se estructura a través de 18 medidas facilitadoras estas 18 medidas facilitadoras son actuaciones que ya se están ejecutando a través de otros PERTE o otras líneas de ayuda pero que se incorporan en este PERTE porque bueno sí que facilitan la consecución de los sois objetivos que hemos visto anteriormente con este PERTE se pretende movilizar estos 11.800 millones de euros de los cuales 3.100 millones de euros va a ser a través de inversión pública y los 8.700 restantes va a ser a través de la movilización de los fondos de las inversiones que realicen las empresas privadas ¿y cuáles son estas medidas transformadoras que son las que realmente se encuentran son las relevantes para este PERTE? La primera de ellas es la línea de ayudas de actuación integral a la descarbonización de la industria manufacturera y poder decirlo de alguna forma es la medida estrella va a tener una dotación de 2.300 millones de euros en subvenciones que pueden estar enfocadas bien en subvención préstamo o se puede combinar ambos instrumentos La segunda de las medidas transformadoras es una línea de ayudas autorizada por la Comisión Europea para las empresas manufactureras que participan en los proyectos relevantes sobre la cadena industrial del hidrógeno de origen renovable con una dotación de 450 millones de euros La tercera medida es el desarrollo de un estudio y de un proyecto piloto para ver de qué forma se puede conseguir financiar proyectos de inversión en el ámbito medioambiental a través del registro de comercialización de emisiones y por último el cuarto proyecto está dirigido al apoyo al desarrollo de nuevas instalaciones manufactureras que faciliten incrementar la eficiencia y la descarbonización con un total de 250 millones de euros de euros prácticamente tres de cada cuatro euros de este PERTE de inversión pública van a ir dirigidos a la línea a la línea a la primera de las líneas que es la más relevante y en qué consiste estas líneas de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera pues pretende financiar proyectos tractores cuyo fin básico sea la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para ello se van a financiar tres tipos de proyectos proyectos de ahorro y eficiencia energética también va a haber otra línea de proyectos de I+, de Masí para facilitar el desarrollo de tecnologías y que permitan alcanzar la descarbonización de productos y procesos de las industrias y proyectos de innovación implementación y demostración de tecnologías y aquí también se va a permitir el desarrollo de plantas piloto tal y como os he dicho anteriormente son ayudas que pueden ser bien subvenciones pueden ser bien en forma de préstamos o combinar una combinación de ambas tipologías en este sentido los beneficiarios son empresas industriales y el calendario que se pretende para estas primeras convocatorias que está previsto que se ejecute va a ser en 2023 en este año se va a proceder a aprobar la orden de bases y la apertura de la ventanilla entre 2023 y 2024 va a haber el plazo para la presentación de solicitudes y se va a aprobar la resolución de las entidades beneficiarias y por último 2025 se va a hacer el plazo para la ejecución y la justificación de las ayudas estos proyectos se pueden realizar tanto de forma individual pero también en agrupación con otras entidades las agrupaciones pueden tener tanto forma jurídica o no y sí que se exige que por lo menos integren a una pyme se van a se definen como cinco líneas de actuación dentro de los proyectos tractores que se ejecuten del proyecto tractor que se ejecute se definen cinco líneas de actuación que darán salida a los que se deben integrar estos proyectos una primera línea de descarbonización de fuentes de energía una segunda línea de gestión integral de los procesos industriales una tercera línea para la captura almacenamiento y uso de carbono en la propia instalación o bien para otras industrias una cuarta línea que quiere fomentar la descarbonización debido a la reducción del uso de los recursos naturales y por último la quinta línea para facilitar los proyectos de I+, D+, I que faciliten esta descarbonización de las instalaciones los proyectos tractores pueden estar integrados por varios proyectos primarios pero sí que deben tener un objetivo claro que es deben estar dirigidos a la reducción de las emisiones de gases de efecto inventadero y se exige que para cada uno de los proyectos tractores que se presente que cuenten con dos planes transversales por un lado debe tener un plan de eficiencia energética y transición ecológica en el que se define cuáles son los objetivos de la empresa y por último un segundo plan de formación y capacitación de la plantilla respecto a la descarbonización y a la reducción de los gases de efecto invernadero la segunda de las medidas también ya la hemos visto anteriormente es esta línea de ayudas para las empresas manufactureras que participen en los proyectos importantes de interés comunitario en el ámbito de la cadena industrial del hidrógeno renovable como hemos visto anteriormente aquí en este caso las empresas beneficiarias son únicamente aquellas que sean participantes en este tipo de proyectos va a ser a través de una subvención directa hemos visto anteriormente que había una dotación total para estas líneas de 800 millones de euros de los cuales 450 millones proceden de esta hiperte de descarbonización industrial y se va a conceder esta ayuda a lo largo de 2023 en teoría bueno en el primer o segundo trimestre y la tercera de las medidas de las medidas transformadoras sería este estudio y evaluación para definir un proyecto piloto que permita la creación de un fondo de apoyo a los contratos por diferencia de carbono ¿en qué consiste? bueno pues se quiere analizar la viabilidad que pueda tener la creación de un fondo que facilite que las industrias que participan en el registro de comercio de derechos de emisión puedan ejecutar inversiones que les permita reducir esa emisión de efectos en invernadero y que puedan financiar parte de estas inversiones de calado a través de la venta de estos derechos de emisión el objetivo que se pretende es definir a través de un contrato un precio fijo durante un periodo de tiempo de estos derechos de emisión de forma que se elimine la incertidumbre respecto al precio a futuro de estos derechos de emisión y se facilite el desarrollo de estas inversiones y a la vez su financiación para ejecutar esta actuación está prevista una dotación de 100 millones de euros y está previsto que se realice este proyecto piloto y este estudio en 2024 y por último la última de las líneas de las actuaciones transformadoras es esta línea de apoyo al desarrollo de nuevas instalaciones manufactureras que sean altamente eficientes y descarbonizadas aquí se pretende potenciar los procesos de industrialización y hacerlos avanzar hacia modelos más sostenibles de forma que se mejoren y se invierta en instalaciones y en tecnologías que faciliten esta descarbonización en este caso también los beneficiarios van a ser empresas manufactureras previsiblemente va a ser una subvención que combine los dos instrumentos de subvención a fondo perdido préstamos o una combinación de ambas tiene una dotación presupuestaria de 250 millones de euros y bueno el calendario previsto es que en 2023 se apruebe la orden de bases y se puedan ya abrir la ventanilla para recopilar las solicitudes de ayuda entre 2023 y 2024 pues que se haga la resolución de la ayuda y 2025 pues bueno que se ejecuten los proyectos y se justifique seguramente va a haber otras convocatorias para de cara a 2026 ya vinculados con con la financiación de la adenda y y bueno como podéis ver todas estas ayudas destacar de nuevo ya siento repetitiva pero sí que vemos que el tema de la transición ecológica el tema de la desindustrialización la descarbonización todo lo vinculado con hacer una industria más sostenible van a tener un peso muy potente tanto en este semestre como respecto a las próximas ayudas que estén previstas de cara a la adenda 2023-2026 se quiere continuar ahondando en todo lo que sería la transformación ecológica del tejido productivo y ahí bueno tenemos un reflejo claro con la tipología de ayudas que se están presentando bien bueno con eso habríamos llegado a lo que sería la presentación de las ayudas y si os parece pues bueno ya avanzamos a dar respuesta a las ayudas a las preguntas que habéis podido plantearnos a través del chat entonces bueno una de las ayudas que nos que nos llega es si hay alguna convocatoria donde pueda encajar la compra de maquinaria productiva a ver en este sentido comentaros a nivel general de los fondos Next Generation que es lo que estamos viendo y lo que se está moviendo una parte importante de estas ayudas van desarrolladas a todo lo que sería el tema de proyectos de I+, D+, y lo que serían inversiones para inmovilizado y material bueno pues quedan mucho más reducidas y en el caso de que haya convocatorias que las subvencione siempre se exigirá que sean maquinaria en la línea de que mejore el impacto medioambiental que avance hacia una industria más descontaminada más limpia o más más eficiente entonces bueno hay varias convocatorias que sí que lo permiten como pueden ser los planes de innovación y sostenibilidad de la industria pero en este caso por ejemplo toda esa compra de maquinaria va vinculada a un aumento de la mejora de la eficiencia energética entonces bueno sí que se está buscando que este tipo de ayudas para la compra de maquinaria se vehiculicen sobre todo a través de otros instrumentos como pueden ser préstamos en condiciones preferentes como puede ser el fondo el FIPE el fondo para la el apoyo de inversiones productivas entonces bueno sí que hay pero en la mayoría de las ocasiones están muy vinculadas a todo el tema de la sostenibilidad y a la mejora de eficiencia energética o a la reducción de impactos otra de las ayudas que nos está llegando es si las ayudas que se encuadran en los PERTE son todas en colaboración bueno sí que es cierto que los PERTE desde su origen tienen una vocación de facilitar y de promover la colaboración entre distintos agentes y en la mayoría de casos se exige que se ejecuten proyectos en agrupación la agrupación puede tener o no carácter jurídico pero sí que en muchos casos se nos exigirá cada una de las convocatorias del PERTE nos establecerá cuáles son los requisitos y en qué grado nos exige esta colaboración con otras entidades pero sí que una de las vocaciones de estos instrumentos es precisamente facilitar la cooperación y la colaboración entre todos los agentes de la cadena de valor tanto desde empresas como agentes y organismos de investigación como administraciones públicas otra de las otra pregunta que nos está llegando es si una micropime puede acceder a alguna ayuda para la mejora energética y transición a usos renovables sí que hay líneas para micropimes para acceder a este tipo de ayudas de hecho sí que en el PERTE de la descarbonización por ejemplo pues bueno sí que se exige en el caso de que se formen agrupaciones que sean que integren a pymes también entonces bueno sí que va a haber estas ayudas nos llega otra otra pregunta de si va a haber una segunda convocatoria de los planes de innovación y sostenibilidad de las industrias manufactureras la respuesta es que sí de hecho ayer se publicó en el boletín oficial del estado una modificación de la orden de bases pero esperamos que en breve pues en este primer semestre no pero seguramente de cara al segundo semestre va a haber una nueva convocatoria de estas ayudas que tiene dos líneas por un lado una línea vinculada con el desarrollo de proyectos de I más de más sí de desarrollo industrial de desarrollo experimental e investigación industrial y otra para el desarrollo de inversiones que faciliten la eficiencia energética y la sostenibilidad de las empresas tanto en producto como en proceso entonces bueno es una ayuda que permite se canaliza bien a través de subvención préstamo o combinar estos dos instrumentos y sí que se exige que el importe mínimo del proyecto sea de 100 millones de euros entonces bueno sí que va a haber esta línea de nuevo que ya el año pasado en mayo en torno a mayo se publicó el año pasado la convocatoria de ayudas y tenía un plazo bastante reducido creo que daba un plazo de 20 días para si no recuerdo mal para presentar las solicitudes de ayuda bueno creo que ya no tenemos ninguna otra ayuda si os parece lo dejamos aquí antes de acabar ah sí espera a ver espera a ver que no si nos la hacen llegar bueno mientras tanto comentaros en breve a través del chat os vamos a facilitar la encuesta respecto a la sesión y por favor sí que os agradeceríamos que nos nos dierais respuesta y nos hicierais llegar vuestro feedback para como he dicho anteriormente pues que podamos continuar mejorando estas sesiones y estos webinars a ver nos preguntan si las subvenciones de almacenamiento energético stand alone es compatible con otras subvenciones del proyecto de instalación de placas fotovoltaicas por ejemplo vale a ver respecto a la a la convocatoria de la subvención de stand alone todavía no tenemos publicadas la orden de bases entonces no sabemos qué compatibilidad va a permitir o no esta ayuda de todas formas sí que las ayudas de autoabastecimiento y almacenamiento energético que financian la instalación de placas solares fotovoltaicas estas sí que son incompatibles de forma que estas dos ayudas no van a poderse sumar o a no ser que sean proyectos diferentes o sea pero la línea de almacenamiento pues no iría en la línea no se podían compatibilizar las dos ayudas o tiene que ser a través de la ayuda del stand alone del almacenamiento energético en stand alone o de autoabastecimiento almacenamiento pero no hay no habría cabida a que se financiaran las dos ayudas otra de las preguntas que tenemos a ver de Daniel que nos pregunta dice hola continúa continúa si ver ayuda para pymes a ver cuando la pyme en España compone el 65% del PIB junto con el 75% de generación puestos de trabajo a ver si venimos de COVID de inversión Rusia con ICOs y más costes de materia prima como invierto en energías renovables etcétera tendré que mantener la persiana abierta ¿no? gracias bueno pues al final si Daniel cada vez la situación está más compleja estamos en un momento de cambios de incertidumbres y sobre todo al final lo más importante es mantener la sostenibilidad de los negocios ¿no? con estas ayudas al final también lo que se pretende es facilitar a las empresas precisamente que podáis realizar esas inversiones a ayudaros a afrontar esas inversiones para poder desarrollar esa transformación tanto digital esa transformación sostenible que permita pues que podáis tener un futuro ¿no? y que podáis ser más competitivas y y podéis poder continuar manteniéndonos manteniéndonos en el mercado ¿no? y poder continuar con la persiana abierta como bien dices pero sí sí que hay las ayudas enfocadas a pymes lo que pasa que claro hay que encajar el proyecto el tipo de proyecto con el tipo de ayudas que se están ofreciendo y bueno pues creo que esto es a ver dice hola la naroa que nos pregunta si hay alguna ayuda para la rehabilitación energética de los pabellones industriales para sí que hay varias ayudas de rehabilitación energética pero en el ámbito de pabellones industriales poco hay las ayudas de rehabilitación energética sobre todo van dirigidas a edificios de viviendas a excepción de las en el caso de Euskadi a excepción del pre 5000 que también permite financiar la rehabilitación energética de cualquier edificio independientemente de su uso siempre y cuando esté ubicado en un municipio del reto demográfico es decir que sea un municipio de menos de 5000 habitantes o que esté en un núcleo de menos de 20.000 habitantes en un municipio de menos de 20.000 habitantes en las que su núcleo no tenga más de 5000 habitantes entonces si os ubicáis en un núcleo de los municipios de reto demográfico sí que podríais acceder al pre 5000 que está gestionando leve y que bueno sí que permite afrontar subvencionar obras de mejora de la rehabilitación energética en cualquier tipo de edificio que se ubique en estos municipios y ahora sí bueno creo que esto es todo agradeceros vuestra presencia vuestra asistencia y nada despedirme y espero que que la próxima veros en el próximo webinar y aquí lo dejamos muchas gracias por todo y hasta la siguiente de